Y mire, auditorio, le comentaba al inicio del programa lo que estaba sucediendo ahí en las oficinas de la Cevitra. Nos amplían esta información, nos dice que al menos 100 personas identificadas como mototaxistas del Frente Popular 14 de junio, a bordo de tres camiones de la línea Sachila-Yo, tomaran las oficinas de la Secretaría de Vialidad y Transporte, la Cevitra, para exigir que les sean pagados los daños de las personas que resultaron lesionadas y los vehículos volcados y quemados por el Sindicato Libertad el día de ayer en la tarde-noche. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo afuera de las instalaciones de la Cevitra. Y nosotros seguimos platicando con Marlene Rodríguez Raimundo, directora de AMANC y Rommel López Ramírez de Efecto Mariposa, este grupo de voluntariado que realiza una noble labor a favor de niños contra el cáncer. Insisto en la atención que necesitan, que requieren estos niños con cáncer una vez después de que salen de las quimioterapias. Primero, ¿qué es una quimioterapia? ¿Qué tan agresiva suele resultar en un tratamiento de este tipo para los niños? Bueno, pues sí es agresiva, ya que en este tratamiento se van tanto células malignas como buenas. Y pues entonces el niño cuando sale de su quimioterapia, pues sale cero defensas, sale cero plaquetas. Entonces sí es un poquito delicado, ¿no? Sin embargo, pues la quimioterapia pues realmente ayuda a estos niños. Claro. Y bueno, Rommel, por ahí nos contabas de una experiencia que te provocó ciertos sentimientos encontrados, ¿verdad? Y lo que comentábamos hace algunos instantes, hay que estar preparados para poder trabajar con hombres y mujeres y niños que están atravesando por esta etapa tan fuerte, tan impactante. ¿Por qué no nos compartes esta experiencia, Rommel? Ok, gracias. Sí, te comentaba. Ahorita introduciendo, esto que estamos realizando en efecto mariposa es el resultado de años de haber realizado ya actividades en este tipo de cosas. Entonces en una de ellas, nosotros recibimos la invitación de ir al hospital de la niñez para visitar a los niños y dijimos, ¿qué les podemos llevar? Entonces investigamos. Ahí fue donde nació el empezar a hacer nuestros pininos en risoterapia. Dijimos, pues vamos a llevar risoterapia, eso les ha de llamar la atención. Ahora sí que ahí nos dimos cuenta de todo lo que yo he podido realizar en actividades de servicios, en cárceles, en el consejo de tutela, en defensa de la mujer, ya hemos hecho algunas actividades de eso. A veces vamos cada año y llevamos, no sé, 500 juguetes para los niños que vienen de las comunidades y vienen a vender sus productos. En Navidad, en Reyes, les llevamos algún regalo. Pero de todo eso y de dar algunas talleres o conferencias, lo más difícil para mí fue el hacer la risoterapia en un hospital. Realmente es muy difícil. De entrada, pues es, digo, tú tienes tal vez cierta personalidad y te pones una nariz y es como que cambia totalmente, ¿no? Porque estás en un personaje. Cuando lo hicimos en el hospital, pues es el saber que íbamos a estar con niños que algunos de ellos, o la mayoría eran, este, que tenían cáncer, ¿no? Desde tres años, tal vez hasta quince años. Entonces, ideamos qué les podíamos llevar y ahí nació el Circo de la Luz, que era vamos a llevar un circo. Y llevamos leones, llevamos, este, perros. Imagínate de dónde fuimos a sacar leones para poder llevar al circo. Llevamos un tigre, llevamos un ratón, este, llevamos un montón de cosas. Obviamente mis compañeros se disfrazaron de todos estos personajes. Se entera la profepa y mira, ¿no? Una multota. Entonces, digamos, todos estos personajes, todos disfrazados, pusimos ahí, metimos unas cuerdas, ¿no? Para hacer malabares, pero pues en lugar de hacerlo a cien metros de altura, pues era así, ¿no? A la tierra. Pero se involucraron mucho, fue un éxito. Entonces, eso fue el jueves. El martes, cuando empezamos la risoterapia, y pasamos, yo me acuerdo mucho, había una niña que no se pudo maquillar. También hubo gente que donó, ¿no? Pintacaritas y le estaban pintando la cara a todos. A ella no se le pudo pintar porque la estaban preparando para una operación que iba a tener el miércoles. Entonces, ella estuvo presente y estuvo presente su papá. Yo me acuerdo mucho de ellos, incluso había alguna foto que yo tenía, me habían tomado donde yo estaba con ellos, porque le hice cosquillas a su papá. Entonces, daba de cuenta que el papá estaba un poquito serio y le empezamos a hacer cosquillas. Entonces, su hija nos ayudó a hacerle cosquillas. Y al final fueron unas carcajadas que no se aguantaba hasta la niña hasta le dolía, ¿no? Porque de tanto que se estaba riendo. Pasó, fuimos el jueves, nos retiramos. Como una semana después, nos mandan unos saludos. Una compañera me dice, les mandan saludos del hospital. Dicen que el papá está muy agradecido. ¿Te acuerdas de la niña que le hiciste cosquillas? Ah, sí. El papá está muy agradecido. Está muy contento. Ah, pues gracias, ¿no? Es que la niña murió. Entonces, me dice, el miércoles entraba una operación a corazón abierto y la niña falleció. Y yo no supe que ella ya no estuvo en el circo. Y te mandan agradecimiento a todos porque la niña y el papá no habían tenido ese momento. Ellos estuvieron felices ese día y pudieron reír y pudieron abrazarse y disfrutar. Entonces, la niña ya venía con muchos dolores de estar tanto tiempo en el hospital y no sobrevivió a la operación. ¿Qué dices ahí? No es así como, ah, gracias. No, no es así. No, por supuesto que no. Yo sentí horrible, horrible, muy feo. Incluso me molesté con la persona que me dijo, mi amiga, me mandó el regalo. Le digo, no me digas eso. Le digo, no me digas eso. Es que yo no vuelvo a ir. Es que eso es a lo que yo llegaba hace rato cuando les preguntaba cómo se preparan, cómo van precisamente ustedes a enfrentar este tipo de situaciones. Aunque no sean los directamente involucrados en el tema de atención a estos niños, no son familiares, pero sí sentimentalmente quieras o no llegas a involucrarte con la familia o con el paciente. Esto es una situación que hay que poder estar preparados para poder enfrentarlas. Pero así como tú conociste de este caso que lamentablemente tuvo un final de esta manera, con la muerte de esta pequeña, hay también casos en los que es sorprendente ver la recuperación de los pacientes. Y este tipo de situaciones te dan esperanzas, te dan aliento para seguir trabajando. Me imagino que también deben de conocer este tipo de casos, este tipo de situaciones. Marlene. Sí, claro que sí. A nosotros nos da un gusto tremendo saber cuándo, o tener la noticia de los niños cuando ya llegan y nos dicen, es que ya entré a vigilancia. ¿Qué quiere decir la vigilancia? Es una etapa en donde ya el niño ya pasó toda la serie de sus quimioterapias y entonces al llegar a esa vigilancia hay un espacio de cinco años en donde solamente va periódicamente a su consulta médica, a su revisión. Y entonces si en esos cinco años no hay ninguna recaída, se dice que el niño es un superviviente al cáncer. Entonces sí tenemos ahorita 35 niños que están en vigilancia. Y pues bueno, nos llena de satisfacción saber que todo el esfuerzo que estamos haciendo todo el equipo de AMAN junto con sus médicos, pues está dando buenos resultados, ¿no? Y que los niños pues, este, se están integrando a su comunidad, este, a sus actividades escolares. Entonces, este, es, yo creo que somos un buen equipo y que, y que esto realmente está dando buenos frutos, ¿no? Y saber que, qué impacto hay allá, ¿no? Con los niños. Claro, pues yo, Rommel, de mi parte, entiendo esta desilusión que pudiese haber sentido al momento de recibir esta noticia, pero también espero que eso no te desaliente, sino por el contrario, te dé mayor impulso para, a través de Efecto Mariposa, promover esta ayuda para los niños con, con cáncer a través de, de AMAN. Digo, sí son situaciones lamentables, pero hay mucha gente que se va a ver agradecida con, con el trabajo que ustedes dos están haciendo. Bueno, no ustedes dos, sino estas dos organizaciones, porque dentro de las organizaciones hay muchísima gente. Sí, incluso hablando en ese sentido, algo también que hemos, que he aprendido es el poder rescatar de estas, de estos procesos dolorosos, algo bueno. Incluso, bueno, yo personalmente soy creyente, creo en Dios, entonces también ha sido parte de esa espiritualidad el que a mí me pueda ayudar en, en esos momentos y en esos procesos. Y fue, después cuando ya las cosas se fueron acomodando, quedó muy claro que si nosotros no hubiéramos ido al hospital en ese día, tal vez ellos no hubieran tenido ese momento. Claro. Entonces, fue una forma de regalarles ese momento, tal vez era una despedida y de que ellos pudieran, ya no recordar a la niña de una forma con, con dolor, sino recordarla en la alegría y las risas y en las carcajadas. Entonces, hemos aprendido eso, que si tú no haces algo, nadie más lo va a hacer. Entonces, eso es lo que le decimos y te lo digo a ti que nos estás escuchando y nos estás viendo. Si tú no haces eso, esa parte buena, nadie más lo va a hacer. Dice que nadie es indispensable, pero todos somos necesarios. Entonces, eso es una fuerza y a partir de ahí yo decidí ir y lo he hecho de forma amateur, el poder estar ahí, convivir con los niños y también el aprender a no cargar, el no llevarme ese dolor de ellos, porque si no, yo no voy a poder ayudar a las demás personas. Entonces, yo voy, se hacen las actividades, se van a entregar las tapitas, están los beneficiarios y ya no podemos hacer más. Dicen, haz lo que te toca hacer. No, no puedes hacer todo el bien que puedes. Tú nada más te toca hacerle bien, no puedes evitar todo el mal que hay. Tú nada más haz el bien, lo que puedas y lo demás déjaselo a Dios. Entonces, es lo que queremos hacer. Marlene, tenemos ya un poquito tiempo para despedirnos. ¿Algo más que nos quieras agregar? ¿Algún mensaje que quieras hacerle a la gente? ¿Alguna invitación? Bueno, pues que se acerquen tanto a las instalaciones de Amang Oaxaca, que nos encontramos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña y pues bueno, pues que se sumen a esta causa, a esta campaña de las tapitas. Estamos colectando todo tipo de tapas, de todos tamaños y pues bueno, pues que a través de estas buenas acciones, a través de algo tan sencillo que es como levantar una tapadera, pues nos están contribuyendo a apoyar a los niños con cáncer en Oaxaca. Pues ahí está, auditorio, esto para Efecto Mariposa y para Mank es dinero, es dinero que va a ir en beneficio de niños con cáncer en Oaxaca. Yo lo invito a que nos sumemos a este proyecto de trabajo, de ayuda, de labor altruismo que tienen estas dos organizaciones, Efecto Mariposa y Amang Oaxaca. Muchísimas gracias a Marlene Rodríguez Raimundo y a Rommel López Ramírez, nuestros invitados del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y a usted, auditorio, pues yo le agradezco el favor de su atención, como siempre, a nombre de nuestra productora. Me despido y lo invito para que en la siguiente emisión nos veamos en punto de las 12 horas del día, canal 152 de Easy. Hasta entonces. ¡Gracias!